TMO celebra 10 años este 2023 y para festejarlos queremos saber tu opinión. ¿Qué contenidos te gustaría ver en el teatro? Algo que sea de un teatro de la región de Coquimbo. Hay muchas cosas muy bonitas y a lo mejor hay muchos que nos están yendo al teatro porque a veces trae más gente de otra parte que de acá. ¡Suscríbete al canal!